A todos señores participantes, continuando con el curso básico de seguridad, en esta etapa vamos a desarrollar las reglas de vida. Vamos a ver que las reglas de vida tienen como objetivo fundamental en nuestra corporación entender que tenemos que evitar la ocurrencia de fatalidades y lesiones, reforzar entre todos nosotros la importancia de evitar de que las personas, es decir, todos nosotros, suframos daño. Queremos con esto expresar el compromiso que tenemos todos nosotros como organización en busca de la mejora de la cultura de seguridad. Vamos a desarrollar por ello algunas definiciones básicas de las reglas de vida. Vamos a desarrollarlas, vamos a ver cuál es el objetivo que buscamos con la difusión de las reglas de vida, vamos a entender cuáles son las responsabilidades que asumimos todos nosotros y vamos a clasificarlas finalmente. Aquí pueden ver cómo es que se definieron las reglas de vida, cuál es el objetivo que se busca y vamos a comenzar a desarrollar punto por punto. Acompáñenme, por favor. ¿Cómo es que se definen las reglas de vida? La Organización Internacional de Empresas Productoras de Petróleo y Gas, a través de un esfuerzo conjunto con varias otras empresas, comenzaron a analizar múltiples fatalidades, más de 2.000 fatalidades, y analizaron las principales causas que generaron estas pérdidas. Y se llegaba a la conclusión de que con el solo hecho de haber cumplido algunas de estas reglas, se hubiera podido evitar estas fatalidades. Entonces, al asumir las reglas de vida, tenemos que asumir responsabilidades. Como alta dirección tendremos que asegurarnos de que estas reglas de vida hayan sido comunicadas a todos ustedes. Tenemos que asegurarnos además que las campañas que implementamos para su difusión y lleguen hasta el último de los trabajadores. Tenemos que tener además la capacidad de visitar los frentes para asegurarnos de que se están cumpliendo las reglas de vida. Asimismo, tenemos que asegurarnos que se puedan hacer las mediciones correspondientes que nos aseguren que no nos estamos desviando del objetivo. Pero también como supervisores asumimos responsabilidades, básicamente haciendo que todos nuestros trabajadores conozcan las reglas de vida, cuáles son sus propósitos, y sobre todo, cuáles son las consecuencias que se tienen por no cumplirlas. Asimismo, tenemos que comunicar las reglas de vida a todo el equipo de trabajo y sobre todo, liderando con el buen ejemplo al implementarlas. Es importante que como supervisor tengamos la capacidad de intervenir si es que detectamos un incumplimiento en las reglas de vida. Y todos nosotros tenemos que conocer las reglas de vida, las cuales están representadas a través de pictogramas, que son fácilmente reconocibles. ¿Cómo agrupamos las reglas de vida entonces? Las agrupamos en cuatro grupos, denominados reglas del control del trabajo, luego tenemos el grupo de reglas según el lugar del trabajo, adicionalmente tenemos la agrupación de reglas de seguridad personal, y finalmente las reglas de seguridad vehicular. ¿Cuáles son las reglas de vida referidas al control del trabajo? Tenemos el análisis de riesgos, el permiso de trabajo, la importancia del aislamiento de las energías peligrosas, la que me habla de espacios confinados, los trabajos en altura, las excavaciones, las operaciones de izaje y la deshabilitación de equipos críticos. Luego tenemos las reglas del lugar de trabajo, que son la prevención de caída de objetos de esas alturas, la correcta ubicación frente a equipos en movimiento, el trabajo con cargas suspendidas, y el trabajo cerca de líneas aéreas eléctricas energizadas. Luego tenemos las reglas de seguridad personal, que están referidas al uso correcto de equipos de protección personal, a la política de cero alcohol y drogas, y a la prohibición de fumar en espacios que puedan presentar riesgo de explosión. Finalmente, tenemos las reglas de seguridad vehicular, que como todos conocemos, me hablan del uso del cinturón de seguridad, de controlar la velocidad a la cual conduzco, y la elaboración de plan de viajes antes de salir con un vehículo. Finalmente, quiero decirles que como supervisores debemos velar por el cumplimiento de las reglas de vida, que como trabajadores debemos cumplir las reglas de vida y reportar si detectamos una desviación a su cumplimiento. Tenemos que entender que el no cumplimiento de cualquiera de estas reglas de vida es motivo suficiente para suspender una tarea. Entendamos que el no cumplimiento de las reglas de vida expone a los trabajadores a mayores riesgos o incidentes fatales. Los incidentes ocasionados por desviaciones o incumplimientos a las reglas de vida deben ser adecuadamente investigados. Trabajo conjunto entre Puspetrol y Contratistas, porque queremos que todos podamos prevenir los accidentes. Entendamos que cumplir las reglas de vida es proteger la vida. Nuestro objetivo común es poder llegar a las cero lesiones. Muchísimas gracias.